Bueno, no voy a hacer ninguna intro porque este no es mi canal, pero yo voy a obligar a Epidemia a subir este video chicos Porque la verdad este video tiene muchísimo significado, es un video en el cual vamos a reaccionar como grabamos a Marela Grabamos, me incluyo porque le ayudé, no canté pero le ayudé a grabar el video Y quiero que reaccionemos porque estos videos aún están en mi computador Y Marela es algo que cambió la vida de Epidemia, cambió lo que es, cómo se ve Free Fire Logró un impacto que a la gente, mejor dicho, le gustó muchísimo La verdad, Marela es lo único bueno que ha hecho Epidemia Mentiras, mentiras, sí muchachos, vamos a reaccionar a lo que es, cómo se hizo Marela Yo lo voy a obligar, lo voy a llamar, siéntese aquí, que ya estoy grabando y este video se va para su canal Así que vamos a darle, lo voy a llamar Toro, este video va para su canal Y no me voy a decir que no, Epidemia no quiere grabar este video para su canal Porque él dice que ya, mejor dicho, no se quiere sentir como tenino No quiere explotar algo y explotarlo y explotarlo Pero esto no se trata de explotar, esto se trata de algo de corazón ¿Se acuerdan que si usted le había dicho que yo tengo los videos de Marela? Ah, sí, de aquí lo grabamos De aquí, por eso, de cómo grabamos Ah, el video que hice mío, qué más Sí Gente, es un video, la verdad, muy nostálgico Porque vamos a reaccionar como grabamos a Marela Yo sé que posiblemente la gente ya se, ah, qué madera, qué madera, que lo uno, que, 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 que otros, unos niños ratas Van a comentar, eso ya pasó de moda No va a faltar, pero este video lo hacemos por nostalgia Por nostalgia, así que, ¿qué le parece? ¿Pongo los videos o qué? ¿Usted nunca los ha visto? Mano, le voy a contar una cosa Primero le voy a hacer una pregunta Ya que, ya que me, me, me puso aquí ¿Qué sintió usted el día que yo llegué acá a la casa? ¿Se acuerdan que yo traía alfón? Y le dije, mano, escuche el tema Yo recuerdo muy bien, vea, man, nunca se me olvidó Estaba sentado en el sofá Ya, en una silla Ah, no, no había el sofá, esa silla Sí, esta, en una silla de estas Ay, no, chido, estaba re re, tío, yo me acuerdo Y ese, me dijo, se puso a escucharlo Y yo le veía la cara como de Y me pasó el celular y se quedó así ¿Usted qué me hizo en este momento? Pero si sería nadie así, no, mano Yo sabía que te iba a tener nada No, 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 yo como me voy a poner a la armita Diciendo que, que si iba a tener más de 140 millones de visitas No más, no más Sería muy hipócrita de mi parte decirle que eso Parce, yo lo escuché, no le voy a mentir O sea, fue muy pegajos y me quedó sonando en el oído Pero como él anteriormente haya hecho una canción Y le había quedado re fea Es que yo hice una parodia de Kurt, de, de, de ¿Por qué no ha monetizado? Otro video, me ha tumbado Sí, Vitor, tiene que montar esto aquí Sí, él había hecho eso y eso le salió re feo A nadie le gustó, mejor dicho Yo dije, ah, me voy a quedar con otra oa de esas Entonces lo escuché, me quedó pegajoso Pero, pero dije, bueno, lo va a subir Y, ah, esto le va a tener un millón de visitas por ahí así Bien, mal que le vaya No, bien que le vaya un millón de visitas Se lo pensó, se lo pensó Así como un promedio, pues Yo vi que empezó a pegar unos papelillos En esa esquina de la pared Y, bueno Aquí hay gente que no sabe Eso se grabó aquí en esta esquina En mi estudio Yo compré 10 papelillos 10 papelillos Y la tempra de 500 1.500 1.500 pesos Eso equivale Medio dólar Medio dólar Medio dólar Menos de medio dólar Como 3 centavos Entonces, eh, bueno Cuando yo vi que empezó a pegar un papelillo a la pared Yo ahí go, no, re, ¿qué quiera hacer? Eh, cogí un micrófono que estaba Que yo nunca uso Un micrófono Ahora lo tiene el beta ¿Ese micrófono lo tiene el beta? El dorado El dorado Ah, yo lo regalé el beta Yo lo regalé el beta Cuando el beta está empezando, sí Sí, sí, sí Ah, pues ya no lo tienes Ya, ya tiene uno Sí, pero él lo usaba Y ese micrófono Yo lo compré como en 20 dólares Un micrófono re feo, mano Pero era bonito físicamente Pues porque era doradito Pero bueno Lo usó No sé cómo Ah, usted como que lo pegó a esa estructura Lo amarré acá Lo pegamos con una cinta Sí, lo amarró, lo amarró lo que está Este coso Sí, aquí Y mejor dicho Y puso el micrófono como hizo para un estudio El fondo amarillo Y primero se puso un montón de ropa Después el aquí todo Mejor dicho Hizo de todo Hizo de todo Eh, de hecho La gente Que queda sorprendida Que, ay Que yo no sabía que eso se grabó en el estudio del Nari Pues sí, se grabó aquí El de hecho En los créditos pone Cámara Nariz TC Sí, Nariz TC Nariz TC Escuchado, escuchado Bueno, entonces Vamos a reaccionar Él solamente usó un video Él solamente se grabó con una toma Sí, pero venga Pero se grabaron Se grabaron varios videos No me acuerdo No me acuerdo Yo recuerdo que usted Estaba probando Pero probando Como grababa Porque esas luces Alumbraban de varios colores Y yo quería que también se viera eso Entonces, ¿qué pasa? Usted grabó varias veces Y no quedaba bien Entonces, cuando usted me dijo Mano, ya tengo la cámara mela Porque usted siempre hacía asarado Ya tengo la cámara mela Y yo le dije Mano, hagamos una prueba Y me dijo No, 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 no Mano, sin prueba Y pum, empezó a grabar Apenas empezó a grabar Puso la canción Y yo me quedé así Por eso al inicio Yo pongo el filtro El fondo borroso Yo lo pongo Porque yo estaba distraído Cuando usted le dio play Sí, exacto Y entonces ahí empezó a donar Y entonces ya me tocó meterme en la película Yo recuerdo muy bien Que usted cogió Y yo me fui Yo me fui Y usted se quedó enviándome ese archivo Cuando él llegué a la casa Yo ya lo tenía ¿Y usted mismo ha visto ese video? Yo, un momentico En Filmora Sí, exacto En Filmora los revivimos Crackeado Sí, el Filmora Bueno, bueno Ya va para reaccionar Vamos a reaccionar Pero es que yo no sé usted ¿Qué videos tiene aquí? Yo tengo ¿Qué videos nos va a mostrar? ¿Qué videos tiene usted? Tengo como cuatro videos Cuatro videos Que yo estaba aquí Viendo Cositas aquí Que tengo en mi computador Eh, carpetas Que dicen game Pero no es game Tiene una carpeta La carpeta de game Tiene verdaderos gameplays Los verdaderos gameplays Los de la vida real Los de la vida real Así que bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a darle Vamos a darle Entonces Vamos en este caso A irnos a la carpeta Que tenemos por acá Y no es la de game Si no es esta Esta carpeta Tenemos en total Cuatro videos Se lo organizó Vídeo loro Mire lo que yo le decía La diferencia de colores Mire Mire ese color Ah, sí Vaya como verde Amarillo Bueno, veamos este Este es de dos minutos Este es de cuatro minutos Este es de cuatro minutos Ah, estos dos los mismos Estos dos son los mismos Sí, repetidos Ay, sí ¿Por qué están repetidos? A ver, ¿este cuánto dura? ¿2.15? ¿2.15? ¿Por qué están repetidos? Ah, antes no más hay dos videos Solo son dos videos Bueno, bueno Vamos a verlo Vamos a ver primero Este o este No, quiero Quiero ver primero El que no se grabó la canción Ah, sí Ese fue Ese fue Entonces vamos a ver este Pero mira que aquí se veía más amarillo Sí, sí ¿Por qué? Ah, porque usted no había aprendido Las luces del Play A ver Ah, sí Pero no alumbra Yo creo que usted le cambió El modo de que alumbraban Y algo así Sí Ah, usted estaba hablando por teléfono Ay, ay, ay ¿Qué dijo en esa llamada? Yo no sé Usted estaba hablando por teléfono A ver Escuchemos pues A ver Sí, sí, sí Yo digo que tengo una idea Vamos a ver cuál es la idea Que se me ocurre Yo tengo una idea Que yo sé que la va a romper Tengo una idea Que yo sé que la va a romper Adiós Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira en el pecho Ya no la sabía ¿Qué? ¿Qué? Tú no jugás Es que ahí se manda usted No me duele a lo que hice eso Deja de quemarme el chaleco Ah, yo quería hacer el efecto zoom Y yo le digo Eso lo hago yo Ah, sekanntó Pero yo igual se lo metí Yo no le metí el efecto zoom Pero que se movía la pantalla Así y hay que ir con los a**as eso es lo que quería decir si, yo quería dar como se veía esta re re mire, mire, aquí se ve mire, 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 mire mire, mire, mire por acá se ve eso, no está marrón uy, eso me está marrón, eso es lo que cae raro pero ahí se cae estaba cogido con el conito a ver a ver a ver que más se habla pero ahí no está está mucho ay, yo me la estaba re rindiendo ya me ha hecho la chaquete es correcto todo tenía que ver ser feo mira como me toca ay pobrecilla mi garotilla y no puede pegar más que un robo en la face si me quise fumar que estaba haciendo yo, mire como se estaba montado en la movie de productor que estaba haciendo tu uuuh jajaja 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 que estábamos haciendo pero que estábamos usted está organizando la cámara y yo le estoy diciendo aquí, acá, acá jajaja 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 es que tiene luz jajaja 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 la zona una pregunta usted pensaba aquí en este momento usted pensaba que que eso le iba a cambiar literalmente la vida no mano diga mira usted usted y yo venimos de muchos de los que están viendo este vídeo si yo venimos de barrios bajos mano nosotros vemos a los cantantes como gente de otro nivel y yo con medio dólar hacer esta locura y yo sé que para gente algunos va a decir no es que ya pasó un año que no se puede asimilar no para nosotros es como ilógico haber creado algo así mano algo así y también yo cuando yo pienso cuando yo pienso que sí ya llegará a los millones mano 10 millones y nosotros disfrutamos y disfrutamos de lo que la gente nos permite vivir porque manos son sueños para exactamente así pero bueno vamos a ver qué más pasa aquí no pero es que ese tubo es el coso que sale de la lavadora en mi casa estaba gaby y la mejor amiga y estaba lavando ropa y se inundó la casa este día se inundó la casa y yo lo estoy diciendo que es que ese tubo estaba taponado no tenía un tapón para que no se hiciera nada y ella es mano inundada cuando yo llegué y te repito estaba rechipada bueno yo le hago porque ya voy a grabar esto voy a grabar eso 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 ya eso fue el boom de la verdad voy a grabar eso eso bueno ahí está el barbe ahí está el barbe sí y qué le iba a decir como más se puede echarme esa cosa en la cara hay que se haga el cortico no importa si se ve su mano si se ve su mano no importa échemela así cortico así así lo hizo así lo hizo mano justo no había un tarro uno esta es la prueba así que a la prueba me la hacemos si no que pasa la menor cuál es esa que sale a coger a la primera si me coger que es un boy bueno vea ay lucario rechenga ahora ya está operado es padre ay parecito si sale a la primera lo llamamos así si sale a la primera lo llamamos así acá sigue ahí ya sale el piraña mire 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 yo estoy distraído se lo puse una mire mire y a una o sea es que se nota que se lo puso sin yo saber porque antes de usted ya estaba grabando mire yo estoy estresado y mire apenas escuché a la canción de una me tengo que meter en la movie y eso ni quiera demostró porque se puso la pantalla y no ni nada porque yo estaba distraído yo sentía que estaba distraído y 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 no sube esa mira del pecho no amarela, que es eso deja de quemarme el chaleco me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho no amarela, que es eso deja de quemarme el chaleco oh 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 hey yo miro que mas ya que mas que mas que mas que mas como que ya no habia mas tempera ya no habia ni camisa no habia camisa nada ya tenia que haberlo asi que mas que mas que mas que mas que mas podemos decir yo lo digo que les puedo decir es lo mismo que yo siempre digo asi suena muy repetitivo mano pero yo creo que la gente no lo toma de la manera que la gente sueñen sueñense cuando pensaron que iba a sacar una cancion que ni que iba a hacer lo que nunca ustedes intentenlo todas las veces que puedan intentenlo sin contar todo lo que pegó por alla en Rusia en todo billboard de Rusia de 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 y prácticamente no tienen que tienen que subirlo ya es mal ya yo mismo lo mando el editor para cuando remis amarela etiquetan a bizarra